¿Qué tal gente? Hoy les traigo a pedido de ustedes una de las grandes canciones del Nu Metal. Una que me vienen pidiendo que haga completa desde que en los primeros videos había cantado una parte en español, pero la traducción no era muy correcta. Y es que la letra de este temazo y videazo también, Jonathan Davis, el cantante, afirma que se trata sobre la industria musical. Donde él siente que al músico lo tratan como un monstruo al que pasean y es el mundo empresarial el que se queda con casi todas las ganancias. Por eso la letra dice que toman y le quitan algo suyo, le roban parte de su propio ser. Y hoy me acompaña desde Argentina toda la calidad del baterista Juan Picardi. Desde Argentina también el guitarrista Seba Sey de Fullmeca Inc. con quien hicimos la versión metal de Ángeles Fuimos de Dragon Ball Z. Y desde acá de Chile Gerardo El Guieta, vocalista y bajista de la potente banda de rock Electrofobia. Así es, somos tres pelirrojos en este video, así que yo que ustedes pido un deseo. Por último les recuerdo que me sigan y escuchen mis covers en Spotify, donde pueden encontrar este y todos los demás covers en español sin que salga yo hablando. O también pueden descargarlas antes que salgan acá en YouTube en mi página de Patreon. Esto es Freak on a Leash, adaptada al español. Algo roba parte de mí, es algo que nunca antes vi. Si el arquitecto quiere en ti, algo violan y quitan de mí, de mí. La vida siempre me hace sufrir. La vida siempre me hace sufrir. ¿Por qué no los quieres mirar? Ellos no me dejan ser feliz. Yo igual. Este dolor no puedo alejar. ¿Por qué no los quieres mirar? Trato cada noche sin lograr nada. A veces no aguanto es que lograr, y puedo mi vida saborear. A veces no siento mi cara, pero no me miras caer. Algo roba parte de mi ser, lo nuestro solo fue tener, alguien fácil de coger. Algo roba parte de mi ser, me siento como un monstruo amarrado, siento que no seré soltado. Algo roba parte de mi ser, y lo suelen ser feliz. En mi vida es regalado. Que no... ¿Por qué no me dejan ser feliz? No puedo en ti, no sé bien el aire. Fue más en ti, de mí me desvela. No puedes vivir, yo lo enemigo. A veces no siento mi cara. Pero no me miras caer. Algo roba parte de mi ser, lo nuestro solo fue tener Alguien fácil de coger, algo roba parte de mi ser Alguien fácil de coger, algo roba parte de mi ser Algo roba parte de mi ser, lo nuestro solo fue tener Alguien fácil de coger, algo roba parte de mi ser Let me 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 ser